Gracias por la invitación. En mi vida, yo estudié en una escuela agrícola, en una escuela salesiana. Mi primer importante título fue mayordomo de granja. O sea, algo tengo de historia, luego perito agrónomo, luego entré a agronomía y la política me sacó cuando tendría la mitad de la carrera. Ahora, después, cuando fui diputado en el 73, la historia fue compleja porque me tocó ser secretario de la Comisión de Agricultura. Y fue un momento donde se mezclaban pensamientos y hubo una ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra, hecha por Horacio Giverti. Hoy me tocó informar, debatir, discutir. Son como etapas de nuestra sociedad. Y hoy, en este presente que estamos viviendo con dolor o con temor, donde volvió la palabra miedo, me pregunto en lo esencial, qué parte de responsabilidad tenemos nosotros con lo que estamos viviendo. La idea de lo agropecuario, en esto que se llama el relato, esta palabra que se usa hoy hasta el cansancio, en nuestra juventud era como la oligarquía agropecuaria, como el que iba con la vaca atada a tirar manteca al techo a París. Y esta imagen, después nos vino lo del tratado Roca-Rusimán, toda esta idea de que la producción agropecuaria nos definía, nos determinaba, y que en alguna medida era como un freno, había un debate donde el agro decía que la industrialización era innecesaria. Esta historia, digo, llega hasta los años 50. El peronismo es el hijo de una industrialización de la Argentina. Era un poco el resultado del obrero productivo y el empresario productivo. Era una estructura basada en eso. Y creo que en esa instancia todavía el agro no había jugado el papel protagónico que la realidad le va a dar después. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura hablaba mucho con Manuel Madanes, un empresario muy inteligente, y un día le digo a don Manuel, qué sentido tiene que discutamos tanto. Entonces sacó de su biblioteca un libro sobre la crisis de los años 30 en Estados Unidos, le dijo a la secretaria que me fotocopie unas páginas, que yo después leí en mi casa, y decía el historiador que en los Estados Unidos en la crisis de los años 30, los empresarios se habían pasado enormes ratos, tiempo, días, debatiendo cómo salir de la crisis. Y que nunca sabrían si ese debate les permitió encontrar el camino o si simplemente les sirvió para poder pasar juntos ese mal momento. Me parece que cuando ustedes me invitan y cuando nos encontramos hay como una sociedad argentina que empieza a descubrir que la política no es algo secundario. ¿Y por qué digo esto? Porque yo la vez que hablé con Perón el día de su cumpleaños, el último cumpleaños, tuvimos largo rato y entonces en un momento nos dice, la Argentina no tiene dirigencia política y va a pasar muy malos momentos por eso, pero como produce alimentos y el mundo va a necesitar alimentos, va a ser un país con un futuro lógico. Y después, digamos, esta historia, esta instancia, también estaba marcada en nuestra juventud por la concepción del deterioro de los términos del intercambio. Esta idea inexorable de que íbamos a necesitar cada vez más carne y granos para comprar un tractor. Y esto se revirtió, se dio vuelta y nos encontramos de pronto que esto giraba. Pero el agro que fue capaz de generar una estructura de punta, que fue capaz de dar desde la siembra directa al silobolsa, de dar y expresarse como grupo y pelear y convertirse en un factor productivo realmente excelente, no construyó a la par de eso el relato, la imagen que la sociedad necesitaba de ese sistema productivo. Y en alguna medida nosotros somos hoy una sociedad donde la mayoría de los que piensan en el gobierno provienen de sectores improductivos. Y yo no soy un marxista que crea que la conciencia está determinada por la acción, pero que condiciona, condiciona. Entonces, aquel que nunca pagó una quincena, aquel que nunca participó de una estructura de producción, tiene una idea de la política de empleado público, de burócrata. Y en ese sentido... Y en ese sentido, yo decía siempre, no hay empleado público de izquierda o de derecha. El problema es la relación que tiene con ese lugar que agarró en el Estado. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo digo, Lula, Mujica, Bachelet, son presidentes de países hermanos que son mucho más avanzados en lo que vivieron y que se expresan con una voluntad de unidad de sus naciones. O sea, quieren convertir su experiencia en sabiduría y que esa sabiduría sea capaz de armonizar la sociedad. Claro, también Lula es posible porque la burguesía paulista es capaz de acompañar esa propuesta e ingresar al mundo desde esa imagen de un obrero que venía de un lugar mucho más combativo y que hay una síntesis. Y esa síntesis le permite a Brasil tener un proyecto. Pero nosotros tenemos una debilidad compleja. Es muy difícil hacer un capitalismo si el empresariado no se interesa por la política. Porque el empresariado es el que más tiene que defender intereses. Y si no, construye una instancia política capaz de defender aquel espacio donde él se desarrolla. Y nosotros tenemos un empresariado y una sociedad bastante apolítica. Claro, tiramos en la política la bronca, el resentimiento. Claro, cuando vamos a cosechar, lo que cosechamos es nada. Son broncas, son... Entonces, me parece que recién ahora estamos tomando conciencia como sociedad que la política es el espacio imprescindible de participación. Y no por la cacerola o por el que se vayan todos. Pero, si cuando a ustedes, a muchos de ustedes, por lo menos a mí, no me gusta el gobierno y no me gusta casi nada, tampoco me agrada no ver que hayamos sido capaces de gestar una alternativa superadora. Porque esa es la debilidad real. Cuando no me gusta lo que hay y no fui capaz yo de construir la salida. Excusas hay infinitas. Pero el tema central es cómo logramos nosotros para que una capacidad productiva como la del agro sea capaz de generar la imagen en la sociedad que le corresponde por la forma en que participa, por lo imprescindible que le es esa sociedad. Es muy difícil vivir en un lugar donde la burocracia dice ser de izquierda y que los productores son la oligarquía. Porque es un absurdo, es una irracionalidad.